¡Avivo, alabao, a la sin bomba! ¡Sael! ¡Sael! ¡Ra, ra, ra! ¡Mordida! ¡Fuerte el aplauso! ¡A la vivo, alabao, a la sin bomba! ¡Sael! ¡Sael! ¡Ra, ra, ra! ¡Muy bien! ¡A la vivo, alabao, a la sin bomba! ¡Sael! ¡Ra, ra, ra! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Fuerte el aplauso! ¡A la vivo, alabao, alabao, a la sin bomba! ¡Sael! ¡Sael! ¡Ra, ra! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡A la vivo, alabao, a la sin bomba! ¡Sael! ¡Sael! ¡Ra, ra, ra! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡La vivo, alabao, a la sin bomba! ¡Sael! ¡Sael! ¡La sin bomba! ¡Sael! ¡Raca! ¡Mu pipelines! ¡Muy bien! ¡Gracias!